Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más, bienvenidos al canal. Hoy tenemos unos coliseos ricolinos en Dofus Touch. El primero de ellos, como siempre, tenemos un poquito de desnivel, el cual se nota bastante. Hay un Okra, un Zellor y un Erra, que el daño se nota bastante. Mi equipo es el mismo de siempre, el Sr. Papel, que es el Sr. Sacro, que es nivel 198 en este combate, si no recuerdo mal. Mi pandita, 170 y pico, y el Steamer ya 193, 194 en estos combates. Poco a poco ya nos acercamos al nivel que quiero estar, que es el nivel 198. Ya por fin podré actualizar el set, podré ponerme un poco más potente, más vergudo. Y que pueda pegar más bonico. Y ya saben que hace poco hubo una actualización, la cual, bueno, buffearon un poquito al Steamer. El socorrismo ahora se puede dos veces por objetivo. Esto en el normal no existe, pero en el Touch, bueno, lo implementaron. Después, el tema de que la torreta deshechice, eso todavía no llegó. No sé si llegará a algún momento de la vida, pero puede ser bastante bueno que en algún momento lo hagan. Ya que el Steamer está bien, ahora mismo está bien, pero si deshechiza sonrisas. Hay veces que se necesita bastante. Ok, después, el combate cómo va. Tranca, el enemigo va pegando un poco a distancia. El SRAM está con sus trampitas, sus cositas, ¿no? Típico SRAM. Acá el Sr. Papel cambia por el Okra para ver si lo podemos matar y hacerle un buen focus. Lo que me gusta de hacer con el Panda es meter las Bulnes, ya que acá se nota bastante el tema. Y ese Okra se puede ir bastante deleteado, ¿eh? Cuidad ex con eso. Dos Bulnes, un Wasta. Desechizamos al Steamer, ¿por qué? Porque tenía venenos y sin estimar una trampa de silencio también. Es decir, que deshechizamos y ya de por sí toda la porquería que le metió el SRAM se va. Y sonrisas, ¿eh? Sonrisas. Ok, acá el SRAM aleja al Okra como para que pueda jugar un poco más cómodo y no le hagamos un focus fuerte y lo matemos. Pero tranca, ¿no? Evolucionó la Guardiana. Dos alitres al Okra y una torreta al frente para tapar un poco ese ángulo. Acá el Okra no sé por qué fue totalmente a la izquierda. Solo para pegarle un poco al Steamer. O sea, sí, le pegó bastante bien. Muy bonito todo. Pero se queda muy expuesto. Y el SRP cambia por el Wastá y le llega a pegar tranquilamente. Y encima, como vino, ahora el Panda también le puede pegar. Acá viene el Zellor con una esfera. Se lleva a su compañero como para salvarlo un poco, ¿no? Así de risis. Yo digo, bueno, tranca, ¿no? Levantamos al SRClone. Lo lanzamos cuerpo a cuerpo al Zellor. Y metemos un poco esas Bulnes. Ya que, si no podemos hacerle focus al Okra, vamos por otro. En este caso, el Zellor. El SRAM se hace visible. Va a por todas por el Steamer. Encima, esa azotadora me quitó 4 PMs. O sea, ese retiro bastante suculento. Por suerte, con los PMs y una tactiquilla aspiración, metemos un Socorrismo al SRP. Porque ya lo estaban deleteando. Y la cosa es que aguante, ya que dio un poco ese Sacri. Y el Sacri es vida, es amor. El salvamento que lo curó 900 y pico. Bastante jugoso. Acá, el SRP le pega al Zellor. Por suerte, tiene sus Bulnes. Un turnito, el Zellor se fue deleteado a mitad de vida. Bastante rico. Mete un Rollback. Acá no entendimos muy bien por qué fue el Rollback. Porque, tranquilamente, con el Steamer ahora nos podemos curar muy fácil. Puede dar alcance al Sacro. Puede hacer lo que él quiera. Y poco más. O sea, ese Rollback fue un poco jugada muy, muy rara. Así que, dijo el SRP, Zellor de mierda. Y se empezó a matar el atrevido. Vio que fue bastante risas ese Rollback. Así que, decide terminar el combate un poco más rápido. Acá, Locra, mete una castigadora de 1500. Imagínate comerte esa castigadora de 1500. O sea, te ibas deleteadísimo. Menos mal que se la puso al SRAM porque iban a hacer risas. Acá el señor Papel vuelve a cambiar. Y le volvemos a pegar un poco al señor Okra. Con las dos Bulnes ya para rematarlo más rápido. Acá el SRAM, bueno, se come un poco de trampas. Una silencio y un poquito más. Yo ya intento rematar a Locra. Y estaríamos terminando este primer combate. Bastante suculente. Hubo un desnivel enorme. Pero, se pudo. Esto es algo que quiero mostrar siempre. Que aunque haya desnivel, jugá. Si vos ves posibilidades, jugala tranquilamente. Divertite. Y podés llegar a ganar. Como en este caso. Que el desnivel es bastante notorio. Ok. El siguiente combate. No recuerdo muy bien que era. Ah, sí. Okra, Sadi y Sobal. Acá sí está más nivelado. Comillas, comillas. Okra y Sobal 200. Si no recuerdo mal. Y el Sadi era típico. Nivel 170 y pico. O sea, más o menos. El nivel del panda. Así que, teóricamente. Comillas, comillas. Está nivelado. Bueno. Cositas a comentar. Hace poco la actualización trajo otra cosita importante. También. Los escudos. Más o menos quisieron implementar lo que está en el normal. Que son escudos que dan un stats variado. Solo que acá la pensaron mejor. No lo desequilibraron tanto al juego. Sino que los escudos no es que dan daño a distancia. Daño a cuerpo a cuerpo. Resist X. Etcétera, ¿no? Lo que hicieron fue. Que den un stats variadito. Tranca. Un poquito de vida. Un poquito de alcance. Equiva zapa. OPM. O sea, no te da un bonus de daño. Se podría decir. Sino un bonus de stats aparte. El cual ayuda bastante. Yo ya. Porque. Si la pensabas un poco. Comprabas los recursos antes. Y te fabricabas el escudo el mismo día que salió. Y eso hice yo. Me fabriqué dos. Uno para el banda. Que da alcance. Un poco de vida. Un poco de esquivas API. Y poquito más. Y después para el steamer. Me hice uno de nivel 160 y pico. Si no es que mal. Que da vida. Puras. Esquiva PM. Y un poco de huida. Y también los escudos tienen. ¿Cómo decirlo? Un bonus aparte. Por ejemplo. El del steamer. Si le pegan cuerpo a cuerpo. Te da 30 de huida. Está buenardo para estimar ese escudo. Está muy bueno. Creo que es el bonus. Fugaz. O algo así. Que me ayuda muchísimo. Me encanta. Y por suerte. Como da un poquito de vida. Ese escudo suculento. Casi 4000 de vida con el steamer. Cheto. Mucha gente no sabe. Cómo subir su escudo. Porque no es que lo tienes que maguear. Sino que tienes que subirlo. Es como subir. Una mascota. Se hace con runas. Recomendación. Runas de daño fijo. La que pesa 20. Con pocas runas de esa. Lo subís re fácil al escudo. Porque da más esquipe. Si la runa pesa más. Por si no lo sabían. Ok. Acá el ocra daño crítico. 200. No tenía mucha vida. Se notaba el no hay. Supongo que no tenía estrígido. Porque si no habría equilibrado bastante la vida. Pero bueno. El flaco me pega bastante al steamer. Lo deja en las últimas. Yo acá me doy al barrama. Por si las moscas y el sobal ese recontento viene cuerpo a cuerpo. Y me quiere fundir. El sadi estaba aplacado. Le metí las bulnes del amor y demás. Le pega un poco el steamer. Desplacándose con temblor. La hace bien. Tranca. Acá el señor papel. Cambia por el guasta. Y le pega un poquito al sadi. Por suerte el sadi es bastante blandito. Por el tema del nivel y las resi que le quité. Acá viene el sobal. Con furia. Al tener al barrama. No me mata. O sea. Básicamente no me deleteó. Por suerte. Me mata la guardiana. Eso sí. Pero no pasa absolutamente nada. Acá metemos dos olas del amor. No pasa nada que le pega el papel. Lo bosteamos un poquito. La cosa es matar rápidamente a ese señor sadi. Acá el okra está peleando un poco con el guasta. Se da un poquito de alcance. Y le pega el panda. Bastante tranquilo. Acá le meto salitre. Piratería. Y para tu casa señor sadi. Acá estaba viendo qué hacer. Si colocar torreta o pegar un salitre. Y ya está. Bastante tranca. No necesitamos torreta a esta distancia del combate. El okra como que lo está pasando mal. Y eso que está ahí solo. Arriba. Bueno. Arriba entre comillas solari. Porque está el guasta. Le está rompiendo mucho las bolas. Pero bueno. Acá el sobal pega sus furias. Pega bien el sobal. Pega tranca. Supongo que lleva golosón estrigido. O golosón bruce. No sé. Algo variado debe llegar. Bueno. El señor okra. Tranca. ¿No? Sus 12-5 ahí. No tiene malas resis. Comillas. Comillas. Y el daño está bastante bien. Acá. Mete dos explosivas. Deja tocado al señor papel. Pero no pasa nada. Hacemos lo que les dije. Del tema del socorrismo. Metemos una guardiana. Evolución. Y dos socorrismos. 800. Que lo curamos con 6 PA. Da. Un asco tremendo. Pero pueden ser risas. Por suerte. Eso abre muchas posibilidades. Puedes ir de otro elemento. Que no sea int. Y meter dos socorrismos. Aunque no cures wow. Puedes hacer algo. Capaz que salvase un combate. Con la tontería. Un híbrido. Int. Suerte. Int. Fuerza. Puede ir bien. No sé. Solo lo digo. Pero bueno. El okra. Vuelve a estar placado. Se desplaca. Con la flamígera. Vuelve a meter explosivas. Y este combate. Ya le queda bastante poco. ¿No? Bastante tranqui. Rapidillo. Fue por suerte. Como digo. Estaba nivelado. Comillas. Comillas. Voy a tomar un poco de agua. Porque hace un calor de la zampu. Y la cosa es hidratarse todo el tiempo. ¿No? Esta agua está más caliente. Que la hermana de Guilfo. Boludo. La puta madre. Bueno. ¿Qué quería comentarles? Ah sí. Si sos nuevo por el canal. Suscribite. Recordá activar la campanita de notificaciones. Que subo contenido de Dofus Touch. Y contenido de Dofus normal. En el otro canal. Por si no lo conoce. Guiño guiño. Spam Ninja. Así que por favor. Se suscriben. Que quiero llegar. A los mil subs en este canal. Porque es muy triste. Que el otro canal tenga. No sé. Tipo seis mil. No sé cuánto tiene. Y este no llegue ni a mil. Por favor gente. Seriedad. Acá rematamos a Locra. Y pasamos al último combate. Del día de hoy. Que este fue un poco más. Larguito. Un poco más gracioso. En algunos casos. Así que ahí está. Ok. Le mando un saludo al señor suscriptor. Que está hablándome por el chat. Lo malo es que no. No veo el nombre. Akinz. Sí. Creo que se llama Akinz. Así que te mando un beso. El combate. ¿Qué tenemos? Okra Ram. Zellor. Zellor de retiro. Si no recuerdo mal. Retiro fuerza. Comillas. Comillas. Okra. Multi. Y el Ram de Aji. Tranca. Al pandita acá. Ya lo tenemos preparado para la jugada. ¿No? Le damos un poquito de PMS. Al señor papel. Me deshechizo. Porque pensé que. Si me deshechizaba. El Wasta iba a llegar un poquito más lejos. Pero soy pajero. Y me deshechicé el avistamiento. Así que no pasa nada. Hay veces que pasa. Que Locra. Mata al Wasta. Bastante loco la jugada. Porque no sé por qué mató al Wasta. Pero ok. Ahí está. Acá el señor papel. Lo que hace. Es cambiar por el Okra. Pero hay un Zellor. Lo malo es eso. Que está el Zellor. Y va antes que el panda. Si hubiera ido después que el panda. Ese rollback. Se lo metía en el orto. Literal. Acá como ya usamos cambio. Tenemos que esperar un toque. Intentamos acercarnos. Porque ellos acercarse. Como es que no. Ya están deleteando al señor papel. Como siempre. No me sorprende. Le metemos un socorrismo. Salvamento de mil. Sentí el hermano. Lo acercamos con la liberación. Por suerte le di IPM. Así que puede llegar bastante tranca. La idea es atraer. Pero. Había una repulsiva. El SRAM se ve que piensa un poco. Milagros. Muy bien. Acá el Zellor salta. Mete golpes de Zellor. Bastante suculentos. Quita algún que tropea. Yo acá con el panda acerco un poco el steamer. Hay veces que digo. Con el panda me quedo un poco en. Bueno. Y ahora es que es por un gago. Porque a esa distancia mucho no puede hacer. Acá me deletea. El ocra. O sea. Me quitó unos 1300. 1400. Aproximadamente. En un turno. Bastante bien. Buen daño. El SRAM me mete un clon. Le vuelven a colocar veneno. Al steamer. Y vamos haciendo. Por suerte el panda es el panda. Levanta. Lanza. Así que el placarro es medio complicado. Acá. El SRAM la sigue haciendo muy bien. Sigue colocando las trampas para. Posibilitar. La escapada de sus aliados. Y que el sacro no le rompa mucho las bolas. Se podría decir. Acá. Le pego una ola amarejadora. Al SRAM. Una estabilización. Al sacro. Para que las trampas no puedan hacer efecto. Y no lo puedan alejar. Si es que le colocan algo. Acá le dan PMs. Porque le están intentando quitar PA. Escafandra. Y Simen. Y si Pisi. Limones es juiciando en bici por la city. Con la hermana de Gilfo. Con el steamer nos vamos acercando. Porque si matan al sacro. Me matan al steamer. Y me matan al steamer. Perdemos el combate. Porque el panda al daño no tiene mucho. Aparte. Scroll tampoco. Tiene 50 suertes. 50 sabi. Y se acabó. Nunca que le iba a meter. Todo el scroll. Pero bueno. Ahí está. Ahí está. Agua. En cualquier momento. Voy por otra. Acá el cerebro quita algún que otro PA. Molesta lo suyo. Como siempre. Acá. Lo que hago es. Una cagada. Intensante. Porque dije. Bueno. El clon. Es para que el ocra no emeta. Retroceso al sacro. Y no lo aleje en la loma del orto. Pero lo malo es que. Plaquee. También al sacro. O sea. Fue un error. Que no me di cuenta. En su momento. Pero. Ahí está. Acá. Decido meter una espuma. Que también es al pedo. Porque después. Viene el SRAM. Y tipo. El clon se va a mover. Así que. No sé qué onda. Un poco especial lo mío. Pero qué bueno. Qué se le va a hacer. Acá el SRAM. Mete un miedo. Un poco random. Porque nos ayudó. El sacro. Solo tenía 4 PA. O 5. Y con los pemes que tenía. Llega bastante tranca. Le mete un castigo. Al. Zellor. Y yo con el panda. Lo que hago es estabilizarme. Meter. O la marejadora. Un frasco. Y levantar al sacro. Como para que no lo maten. Si le pegan todo al panda. Me da totalmente igual. El panda mayormente. Está de support. Acá lo crea. Mete una flamígera. Supongo que intentaba bajar al sacro. De ahí arriba. Bastante poco inteligente. Se queda en diagonal. Uso marea. Ya que el clon me estaba aplacando. Mete una espumita. Bueno. Un vapor. Disculpen. Y le pegamos un poco. Ya de paso. El sacro sigue a salvo. Se salva tranquilamente. El SRAM pega. Se hace invisible. Mete la trampa. Esa que hace invisible a sus aliados. Acá viene el fail más tremendo. Que se mandó el señor papel. Ahora le vamos a poner señor papel. Cambios locos. En vez de bajarse del panda. Decide cambiar arriba. Y cuando pasa eso. Bueno. Ya lo vieron. No sirve. Que tóxico men. Tóxico. 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 Por favor. Cuando lo vean al señor conectado. Pónganle papel. El cambios locos. O algo así. Algo que a ustedes les guste. Se lo pueden poner. Por favor. Se los pido. Se lo merece. Tóxico. Acá por suerte. Llegó a curar un poco el sacro. Así que matarlo. Ya la tienen muy. Muy complicada. El steamer. Salvarlo. Está complicado también. Aunque acá. El señor papel. Me da sacrificio. Me pasa un poco de vida. Le placamos un poco. Comillas. Comillas. A locra. Para ver si lo podemos deletear. El flaco mete flamígeras. Pega bien. No te lo voy a negar. Acá por suerte. La vida que me pasó. El señor papel. Es suficiente. Para poder hacer. Un socorrismo. Al panda. Y al sacro. Un koa. Al sacro. Y aunque me maten al steamer. En este turno. Me da totalmente igual. Porque yo ya hice mi trabajo. Que es curar a mis compañeros. El señor papel. Remata a locra. Y a esto le queda. Muy poco tiempo. Espero. Que les haya gustado. Suscríbete al canal. Si quieres ver más videos así. Recuerda. Suscribirte. Activame la campanita de notificaciones. Y nada más. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos. En la próxima. Y nada más. Y nada más.